A ver, esas manos arriba. Dime lo que se vea bonito, a ver. Si no ha salto de una mano, las manos, yo le corto. A ver, vamos abajo entonces. El que no hace las manos, yo le voy a dar un beso en la boca. Míralo, continuo, pitufo. Eso, a ver, todos con las manos arriba. Qué bonito eso. A ver, todos vamos a cantar esa bonita canción que dice. Alabaré, 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 alabaré. Es que dice la señora que son de su templo. De usted no, de la señora que está allá. ¿No es un cabrón? Son manos arriba. ¿Qué cosa? ¿Quién es que ya se privó? Chaleagua. ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca, nunca había llorado. Y menos, nunca, 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 nunca había tomado. Y menos, por un amor. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear a no saber de mí. Que sepan que yo tomé y que hoy me emborracheé. ¿Por qué? ¿Por quién? Por ti. ¡Ojosito! Eso, mira, ahí está mi hija. Si yo nunca, nunca había llorado. Ni menos, nunca, 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 nunca había tomado. Ni menos, por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear a no saber de mí. Que sepan todos que tomé y que hoy me emborracheé. ¿Por quién? Por ti. Por ti. Mira, ahí viene por su premio. Si ha ganado usted el premio gordo con dos reintegros, ¿puede pasar por ellos? Aunque sean chiquitas. ¿Quién quiere pasar a bailar conmigo? ¿Quién dijo yo? ¡Yo! ¿Quién dijo? ¿Tú? El chiquito. ¿Cómo que mi marido? Yo no tengo marido. Tengo amantes. ¿A poco no es mejor, muchachas? ¡Sí! Bueno, a ver, yo voy a decirles una cosa. ¿Es malo ser Joto? ¿Sí o no es malo ser Joto? Dicen que si lo haces, ¿qué pasa? Te da sida. Y que si no lo haces, se te oxida. Pues mejor hay que hacerlo. ¿A poco no? Es muerte lenta. Oye, las chupitos. ¿Vas a hacer tu show, mija? A ver, ¿qué pasa? Es que no dicen que si no lo usan, se les oxida. Por eso le estamos... Auxida, ¿eh? Auxida. Ah, es que le falta un diente, por eso. ¿Se le sale el aire? ¿A dos? Oye, no la chingues, de veras, a ver. Que le dicen que sus clientes eran de leche y que los echa licuado. No manches, no se puede tragar ella sola porque no puede. Bueno, vamos a decir, saluda a la de tres. Dice, una, dos y tres. Salud. ¿Ya me puedo ir? ¡No! ¡Una más! ¡Más! ¡No! ¡Que quieren más! ¡Para tu casa, mijo! ¡Vamos! ¿Vamos? A ponerle. ¡Está bien! ¡Eso! Y luego dormimos. ¡A tres maracas! ¿A tres maracas usted porque es más corrientita, señora? Yo me meto aquí en el Quinta Bugambillas. ¿Qué compara 380 pesos ese hotel con ese que vale? ¿Cuánto vale ese hotel? No, no sé. ¡Este acuerda! ¡Cien pesos! ¡Cuánto! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Él sabe! ¿Cuánto sale? ¡Cien pesos! ¡Me ha dicho el primo de un amigo! ¡Ay, no manches! ¡Qué bárbaro! La verdad, qué bárbaro. Bueno, ahora sí, yo me voy a despedir ya con este bonito tema. Yo quiero preguntarles una cosa.